¿Qué es lo que da paso más? ¡Hola! ¿Qué es lo que da paso más? Desnudando A Con Franklin Bilgez Este segmento es producido gracias a Santer, vigorizante natural que aumenta tu apetito sexual, evitando la apatía y el cansancio Corp Royal Holy, miel pura energizante que revitaliza tu energía Doral Dental Spa y Painbrook Dental Spa Con la doctora Janet Novara, la odontóloga de los venezolanos Atención profesional con tecnología de calidad a un costo razonable Busca en Vigo, producción de eventos artísticos y marketing para empresas en España y Norteamérica Busca en Miami, encuentra en la página del actor Franklin Bilgez www.franklinbilgez.com El buscador de negocios venezolanos más rápido de Miami Donde tu empresa es localizada más fácil en cuestión de segundos El buscador de negocios venezolanos más rápido de Miami Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, infinitamente agradecido con Dios Y con la presencia de cada uno de ustedes Que cada vez va aumentando en número Dentro de mi canal de televisión Franklin Bilgez Canal Por YouTube, agradecido infinitamente Hoy, en Desnudando A, tenemos a un personaje realmente querido por los venezolanos Y ni hablar de los músicos de todas partes del mundo, del Caribe Él se llama Luisito Quintero Este espacio llega gracias a Royal Honey La miel milagrosa El ángel de la guarda de tu salud Y por supuesto, muchísimas gracias también a Santer La pastilla del amor A la doctora Janet Novara La odontóloga de los venezolanos En sus dos clínicas El Doral Family Dental y Pembro Dental Spa Y por supuesto, quiero también agradecer e invitarlos a todos ustedes A los empresarios A los que están comenzando con una empresa Busca en Miami Donde la marca de tu empresa Puede encontrarse rápidamente Un espacio que tengo para todos ustedes Amigos empresarios Jóvenes empresarios Personas que están comenzando A reinventarse fuera de Venezuela Bueno, busca en Miami Es para ustedes Está dentro de mi página web www.franklinvirgues.com Ahí está Busca en Miami Gracias por supuesto A mi tocayo Franklin Allá en Vigo Franklin tocayo en Vigo Comenzamos Luisito Quintero ¿Qué es lo que tapa sopa? ¿Qué es lo que es Franklin? Hermanito, verdad Súper agradecido Primeramente Darle gracias a Dios Porque bueno Nos unimos tanto tiempo que tenía Que no te diga De aquella grabación que hicimos Bueno, no Después nos vimos en Yo estaba de gira con Franco Evita Y nos vimos en el Auroville Y fue la última vez que nos vimos Pero eso hace Ni lo digas Luisito Estabas más chamo tú todavía Mira, Luisito Tú naciste en un barrio Muy popular De Caracas Donde Otro Años Estaba un famoso estadio El estadio del cervecería Caracas Ahí mismo En San Agustín Del Sur Me imagino Que tú eres fanático De los Leones del Caracas Al igual A tu familia Al igual que Todos los que viven En San Agustín del Sur Es un barrio Muy popular Donde Florece La música Donde El Guaguancó La percusión Está a flor De canela Flor de piel Y Baseball Naciste allí Tu padre Fue un gran percusionista Y te enseñó Según Leo En tu biografía Te enseñó la percusión Y de hablar de tu tío Entre ellos El otro gran famoso Nene Quintero Háblanos De cómo Te criaste En el barrio Cómo fue eso De la percusión Cómo comenzaste Por favor Bueno Frankie Mira Yo vengo Como ya lo dijiste De una familia Pues de percusionistas Compositores Y cantantes Todos en la familia El que toca percusión Canta Por lo que mi tío Nene Comenzó a En la percusión El primer músico De la familia Es mi papá Luis Quintero Por eso yo Me dicen Luisito Me quedé Luisito Luis y Luisito Ya me Me quedé como Luisito Mi padre es el El que Empezó esto De la música Y pues enseñó A sus hermanos A mi tío Nene Quintero Que es el que le sigue a él Mi otro tío Ricardo Quintero Que falleció En la tragedia Del grupo Madera Mi tío Jesús Chú Quintero Que era Dicen ellos Que era Uno de los mejores De la familia Mi tío Rafael Que está radicado En Francia Que es compositor Y cantante Y la hembra Que es Rosalía Quintero Que es mi tía Entonces pues Me crié En la mata De la familia Siempre en la familia Habían fiestas En los cumpleaños Siempre cantaban El cumpleaños Siempre venían Músicos De otros barrios Nosotros somos Del barrio Marín De San Agustín del Sur Claro Barrio Marín Me crié Me crié En eso Siempre en la familia Habían grupos De salsa De aguinaldo De gaita Entonces me crié Desde chamo Eso O sea Yo creo que Yo nací Con eso En la sangre Toda una familia De músicos De percusionistas La primera vez Que tú Participaste En un grupo Como tal Fue allí En San Agustín ¿Verdad? Sí En San Agustín En un grupo Que se llamaba Era del barrio Se llamaba El grupo La nueva generación Porque éramos todos Uno Sí La nueva generación De ese grupo Oye Luisito Y este Cuando fuiste a grabar El primer disco Porque no es fácil Ser percusionista Tocar en una fiesta Tener guataca Pero meterse en un estudio Luis Eso no es Eso es jamón Eso tiene que ser muy preciso Y tiene que ser muy bueno ¿Quién te invitó A grabar En un estudio? ¿Qué estudio fue ese? Bueno, mira La primera grabación Que yo hice La hice A los 11 años Mi tío Nene Ya estaba metido Ya en la En la rosca De grabaciones Y todo eso Incluso De ese grupo Yo le digo rosca Pero en realidad Ya no es roca Pero eran los mejores músicos ¿No? Era De ahí salió El trabuco venezolano Entonces Sí Eran todos Los del trabuco venezolano Toda esa gente Eran los que grababan En todos Las cuñas Los jingles De Venezuela Incluso de afuera También hacían muchos jingles En Venezuela Todos los artistas Que venían de afuera Lo acompañaban A toda esa gente Entonces mi tío Me tenía prometido Llevarme a una grabación En vivo Porque toda esa gente Grababan en vivo En vivo Y me lleva la grabación Y pues Era como era en vivo Repito Había unos temas Que ellos grababan Estaban grabando un disco Que tenían mucho género Pop Salsa Bolero Y todo Entonces había un tema Donde Era una salsa Y no había Bongo Era El baterista Pasaba el timbal Mi tío Tocaba la conga Y no había Bongo cero Entonces El director Le dice a mi tío Mira Bueno Va a tener que hacer Grabar bongo después Y mi tío le dice Bueno Si tú quieres Mi sobrinito Puede hacer el bongo Me miran como que Aseguro que Pues Y yo bueno Vamos a tratar A ver Y pues esa fue La primera grabación Que yo hice A los 11 años Con un disco Que se llama Los ganadores Me recuerdo Muy bien Una guara Oye Por supuesto Te pagaron ¿No? Algodón con todo yodo Te dieron ¿No? No me pagaron Pero bueno Por lo menos Por lo menos Me conocieron Ya después de ahí Pues Ya me empezaron A llamar A grabaciones Mi tío Nené Me empezó A mandar A sustituirlo A él En grabaciones Que él no podía Y ahí fue Donde me fui Metiendo Pues Vamos a decirlo Así como lo decían En Venezuela En la rosca De grabaciones Claro Pero Luisito Tocaste con el Trabuco venezolano Eso era Eso era realmente Eso fue una institución ¿Cuántos años Estuviste tú tocando Y le dieron la vuelta A Venezuela Y viajaron Con el Trabuco venezolano Eso es así Bueno Yo entré Al Trabuco Sustituyendo A mi tío Chu Que era el Bongocero Él falleció En la tragedia Del grupo Madera Entonces ya Alberto Naranjo Era el director De esta grabación Primera grabación Que yo te Que estoy diciendo Ya me conocía Ya Entonces bueno Que más Te dijo Bueno Vamos a A llamar El sobrino Ya me conocía Ya como Bongocero Y me llamó A formar Parte Del Trabuco Venezolano Pero imagínate tú Esa grupa Yo tengo discos En acetato Estos están por allá Guardados en Barquisimeto En algún lugar En casa Casa de mi mamá Tengo Acetato Del Trabuco Venezolano Y bailar En las fiestas Siempre estaba Presente Las canciones El sabor Del Trabuco Venezolano Realmente fue Una institución Una cosa Muy bien importante Dentro de ese Fenómeno De la Porque estamos Hablando de los Años 70 80 80 Por ahí 80 Si tú eras Un chamito Realmente Óyeme ¿Cómo fue tu contacto Con Oscar de León? Eso fue después Que Oscar sale De la dimensión latina ¿No? Sí Bueno Eso fue Ya después Oscar había hecho Su orquesta Después que se había ido La salsa mayor Ya Oscar ya tenía Su bando Oscar de León Y su orquesta Este Hay el bajista Daniel Silva Él grabó En el disco Que hicimos contigo También Ay Por cierto Bueno Ahorita te los voy a mostrar Ya tengo los discos Que me enviaste Ahorita los muestro Ok Entonces Este Daniel me invita Estaban haciendo una audición Ya le estaba ya Con la crítica De Oscar de León Y me invita A hacer una audición Con 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 la crítica Pues Ahí fue donde yo Pasé de la crítica Porque Oscar tenía La crítica como Los triple A Para pasarlo Para la orquesta Cada vez que se le dio Un músico Oscar Pues agarraba un músico De la crítica Para la orquesta Entonces De la crítica Pasó a formar parte De la orquesta De Oscar de León De la orquesta mayor De Oscar de León ¿En cuánto tiempo duraste Tocando con Oscar? Mira yo me retiré Tres veces En esas tres veces Que estuve como timbalero Pasé como conguero Comencé como congocero Primero Estuve en esa estadía Como diez años Entre yendo y saliendo Hay una década ¿Viajaste por todo el mundo? Porque Oscar Nunca viajaste Sí, claro Por todo el mundo Hasta Japón Llegué ahí con Oscar No puede ser Tú fuiste A esa A esa gira Que hizo Oscar Por Japón Tú estuviste ahí Yo estuve ahí O sea Fue la primera La primera vez Que Oscar de León Fue a Japón Oye Cuando Oscar Viajó a Cuba Que hizo aquel Famoso concierto Que es la gira Por Cuba Yo estaba ahí O sea Pues estabas ahí Yo estaba ahí también Lo que pasa es que me enfermé Yo nada más toqué Los conciertos de Varadero Y me dio neumonía Porque estaba en la playa Y después del aire acondicionado Y no pude terminar la gira Me estuve hospitalizado Allá una semana En Cuba Y ellos siguieron haciendo la gira Imagínate tú Qué tragedia Y cómo resolvió Oscar Con el percusionista Uno de allá Buscó un bongocero De allá Que no había Tuvo que buscar un bongocero Y era el mejor bongocero En un pueblo Por allá metido Que lo tuvieron que buscar Te aseguro Que ese bongocero Jamás En su vida Pudo olvidar Esa experiencia Con Oscar Mira Luisito Te quería Preguntar algo Tú sabes que Se hizo muy popular Aquel grupo Llamado Siete Cuero Donde surgió El mágico E histórico Chamito Candela De Alberto Schlesinger ¿Nos podrías contar La historia De cómo realmente Ocurrió El Siete Cuero Realmente Era de Sarría Donde vivía Evio Di Marzo Hermano de Jordano Pues en ese grupo Estaba Evio Jordano Alberto Schlesinger Ya tú lo dijiste Grupo Siete Cuero La historia De Chambo Candela Ocurre En ese tiempo Habían descargas En los barrios Y Alberto Schlesinger Con Jordano Van a una descarga San Agustín del Sur Y pues En una de esas descargas Que estoy haciendo De Timbal Él se inspira A hacer este tema De Chamito Candela Y después yo entro En el grupo Siete Cuero Y ahí es donde sale El tema Chamito Candela Y después lo regraba El grupo Vaikiri Que era de Alberto Schlesinger Solo Porque el grupo Siete Cuero Se disolvió Sí, claro Cada quien cogió Por su lado Y cada quien Cada quien Inició su propia historia ¿No? La carrera Claro Pero la canción Yo me acuerdo Chamito Candela Es de Bravo Es valiente de verdad 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 Y aparecía Es valiente de verdad Eso es Me encanta Descargando ahí Descargando ahí Oye ¿Qué tal si Vemos ese video? Franklin Franklin Vamos a ver el video De Siete Cuero y el chamito candela dándole duro a los timbales ¡Gózalo! ¡Gózalo! Bueno, qué gozadera, Dios mío qué gozadera pero yo quiero que Luisito Quintero le muestre a la gente algo sumamente importante porque este trofeo no se lo gana cualquiera esto es algo así como el Oscar para los músicos ¿de qué se trata Luisito? Bueno, mira, yo tengo muchos premios a Grammy latino y americano con muchas diferentes bandas y orquestas que he participado pero para mí este es uno de los no que los otros no valen pero este para mí es más como que ¿cómo te puedo decir? más profundo la emoción porque con un legendario que nos dejó y para mí pues yo crecí escuchando la música de este señor y pues y ganar un Grammy con él ¡Wow! y este Grammy pues no es mío es de Venezuela entero aquí lo muestro ¡Qué maravilla Luisito! ¡Qué maravilla! te felicito de verdad porque además tú has participado en más de 700 producciones musicales y has tocado ¿con cuántos músicos? pero antes de que me respondas esa pregunta Luisito yo quiero que nos digas ¿en qué momento Luisito Quintero decide hacer vida en la Gran Manzana en la llamada capital del mundo hay el lugar donde está el jazz el blues de todo sí bueno mira cuando yo trabajaba con Oscar de León yo siempre venía hice amistad hacía mi vamos a decir mi home work siempre me iba a los conciertos de jazz cuando estaba libre con Oscar a las presentaciones y siempre que venía pues hacía grabaciones acá en los tiempos libres y eso la oportunidad se me da cuando me llaman me llama Sergio George productor de Mark Anthony y de Tito Nieves de muchos a ser parte de como esa sería como la segunda afania que era la combinación perfecta la combinación perfecta donde cantan todos estos cantantes conocidos como Cheo Feliciano Ismael Miranda Celia Cruz Oscar de León y muchos más que no me viene ahora a la mente ahí donde yo digo bueno déjame tomar a ver como la aventura de venirme a Estados Unidos y también ese tiempo empecé a trabajar con la India tuve como director musical de la India también que no me ha la verdad que no me ha Y venía mucho acá. a Estados Unidos a hacer grabaciones que me traía el productor Sergio George. Entonces ya como venía mucho, dije, bueno, déjame quedarme acá. Y ya tengo ya como 25 años que estoy acá en Estados Unidos. 25 años que se dice muy rápido, ¿no? Con la India grabaste varios temas, ¿no? Sí, mi mayor venganza, costumbre y eso. Con India hice como tres discos con ella. Muy bien, tocar con músicos como Chip Corea no es nada fácil. No, si te digo que, perdona. De una profundidad musical realmente extraordinaria. ¿Cómo llegas tú a Chip Corea? Mira, llego a Chip Corea por recomendación de otra leyenda que era baterista de Mark Davis, que es el maestro Jack de Jonet. El maestro Jack de Jonet me recomienda con Chip. Chip le dice, mira, voy a hacer una banda nueva. Necesito un percusionista. Y en eso, pues, ellos estaban haciendo Blue Note. Y hay un tema que me compuso el maestro Jack de Jonet en uno de sus últimos discos que tocaron ahí. Y Chip le pregunta, oye, esta canción es chévere, muy movida, latina. ¿Quién tocó la percusión ahí? Porque ando buscando un percusionista y el maestro Jack de Jonet le recomienda a mi persona. Y pues, como todo está en YouTube y eso, el maestro me buscó los trabajos que yo he hecho en YouTube. Y ahí vio mi trabajo y me llamó a ser parte del primer proyecto que yo participé con. Se llama The Big Ear Band. Después participo en otro proyecto que se llama Corea Gat Band, que es con el maestro Steve Gat. Y este tercer proyecto que se llama Chi Corea Spanish Heart Band, que fue este que ganamos el Grammy. Corea Gat. Corea Gat. Corea Gat. Luisito, ¿hablas inglés? Sí, un poco le meto ahí O sea, lo aprendiste en Nueva York me imagino, ¿no? Sí, sí, lo aprendí acá Para poder comunicarte con estos directores y estos músicos de gran renombre tienes que por lo menos entender y tener una plática musical realmente interesante, muy bien te quería preguntar algo más, aparte de Chip Corea, ¿con qué otros grandes músicos en Nueva York tú llegaste a tocar y hasta conocer a Ray Barreto? A Ray Barreto, sí, claro, tuve la oportunidad de tocar con él un día que estuvimos con Oscar de León en un club que se llamaba Broadway Club Broadway estábamos tocando con Oscar ellos abrían y después veníamos con Oscar de León y tuve la suerte de que el bongocero no llegó o el timbalero vamos a decirlo así el timbalero no llegó el bongocero agarró el timbal y yo toqué bongo todo el set con el maestro Ray Barreto O sea, que hiciste una muy buena amistad con Barreto fíjate que en estos días chicos, estaba en Netflix la puedes ver allí apareció un video en la misma época en que se hizo el Worcester Festival también se hizo por épocas de esa época de la discriminación racial los cantantes afroamericanos y organizadores afroamericanos en Harlem hicieron un festival extraordinario donde participó un muy joven Steve Wonder un muy joven Ray Barreto está por ahí en Netflix para que lo vean es un festival tipo Woodstock pero con artistas afroamericanos y me sorprendió ver a un chamito un chamito Barreto y un chamito Steve Wonder dando furia en Harlem por cierto anoche tuviste un concierto en Harlem con esta de Harlem con Spanish Harlem estuvimos en Manhattan en el parque Bryant Park estuvimos ahí con Spanish Harlem tocando que ya con Spanish Harlem también hemos ganado ya hemos ganado tres grandes he ganado con ellos de larij Gracias por ver el video 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 Oye, ¿y en tributo a la Dimensión Latina? Bueno, ese es otro disco de nosotros que quisimos hacerle un tributo a los generales de la salsa Dimensión Latina que está buenísimo lo sacamos en pandemia y estamos otra vez Música 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 Mi corazón desangra por ti y sin razón te burlas de mi voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se maltrató si tú ves Cuidado conmigo Cuidado conmigo Música 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 Tributo a la Dimensión Latina He sabido que tu amor no es para mí sin embargo al enterarme no sufro corazón de piedra tengo y no soy sentimental pensarás pensarás que por tu amor voy a llorar quieres dominar a qué que se cruce en tu camino pero estás equivocada yo detrás de ti no sigo el mundo da muchas vueltas ya no verás que venceré Música ya tú verás que venceré ya tú verás ya tú verás que yo voy a vencer ya tú verás que venceré me dejaste porque dijiste que no tenía dinero y ahora me va muy bien ya tú verás que venceré creo que vamos a estar en Miami ahora para que en más las invitaciones de ahora Frankie esa va yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí en tu pie claro que sí y vamos a estar allá en agosto en Miami después le daré más información no muy bien ¿cuáles son aparte ya de estos que ya esto ya no son un proyecto ya esto es una realidad ¿qué tiene en mente Luisito Quintero para un futuro inmediato? hay previsto ya sabemos que viene a Miami la gira por Estados Unidos pero este ahí está proyectado para un futuro ir por por ejemplo a Europa donde en España Orlando usted ha ido a cuantos rincón del mundo puedan echar un pie ¿hay listo esa gira? sí bueno mira tengo previsto ir a Europa me llamaron los otros días para Londres a participar un homenaje al maestro Chicorea por cierto con uno de los músicos que participé en el primer proyecto del Vigil para tocar la música de ese de ese disco y entonces me invitaron para ir allá en noviembre para Londres ah que bueno fíjate tú Luisito que en Nueva York es es natural es normal que percusionistas como tú sean llamados para participar por ejemplo en en orquestas de jazz en orquestas de blues tienes contacto en su mayoría los músicos afroamericanos de Harlem o de de Brooklyn o de New Jersey del Bronx por ejemplo este bueno siempre están llamando organizando fiestas organizando shows en nightclub este la agenda tuya debe ser dura para lo que queda de año en la capital del mundo Nueva York si bueno estamos tratando vamos a hacer nunca hicimos el release del disco de tributo a dimensión latina tenemos pensado hacerlo ahora en octubre 22 en un sitio que se llama Drones que es un sitio grande en Manhattan aparte de eso pues estamos comenzando a hacer la nueva producción de Quintero Salsa Project y yo preproduciendo mi segundo disco como solo mi grupo se llama Tercer Elemento la primera producción fue nominado a los Grammys mi primera producción que hice Latin Jazz fue nominado a los Latin Grammys en el 2015 e incluso ese año estaba comenzando esa era mi primera gira con Chico Oreja y tuve nominado en la misma categoría con Chico Oreja y Paquito de Rivera yo conocí a Paquito de Rivera aquí en Miami tuve la oportunidad de vivir en Nueva York vive acá en New Jersey New Jersey bueno los músicos todos como que se dan para New Jersey es que acá es más tranquilo acá es más tranquilo que Nueva York no porque Manhattan es muy caro vivir en y vivir en Bronx el Bronx es un zoológico no hay tranquilidad allí en qué parte de New Jersey ves tú yo vivo en una ciudad que se llama Rickfield Park eso está pegadito de Tinec y Hackensack está como a 10 minutos del puente George Washington Breeze bueno Hackenberg es la zona donde nació Frank Sinatra Frank Sinatra donde nació donde estás está Union Union City ¿no? Union City Jersey City Hawken yo vivo ah bueno no en Hoboken Hoboken es donde nació en Frank Sinatra sí Hoboken óyeme Luisito este yo sé que tu papá te enseñó dale aquí toca acá mueve acá pero hay que tener dentro de del body hay que tener Huataca hay que tener pero para tocar todas estas cantidades de instrumentos que tú tocas brother con batería yembe de África Occidental y bueno una amplia variedad de instrumentos cada una cada uno de esos instrumentos tiene una técnica una manera eso lo aprendiste tú por tu propia cuenta oyendo viendo o fuiste alguna institución o seguiste algún maestro bueno este casi todo ha sido didáctico viendo preguntando lo último que yo que si tuve un maestro de dos días fue la tabla hindú y aquí las tengo por cierto te la voy a enseñar vamos a mostrar la tabla hindú que no imagínate tú wow mira cómo se toca Luisito esto se toca sentado ahorita no lo puedo hacer ok se necesita una técnica tengo que estar sentado después échame echarle talco a los tambores un ritual ahí es un ritual hay que echarle ahí pero se toca con los dedos y sentado en el piso esos son dos tambores ah ok si ¿dónde puse eso? esto el maestro mío en Seattle fui allá con Spanish Harlem a una semana y pues me puse de acuerdo con con el maestro y pues en el hotel donde estábamos iba todos los días una hora y me daba clase de tabla hindú imagínate tú Seattle eso queda eso en el estado de Washington por allá en la última parte de la de de California una cosa eso queda lejísimo y eso es frontera con con todo y ahí ¿cuánto tiempo estuviste en Seattle? tuve una semana una semana una semana dándote con furia muy bien oye que que placer este escucharte eres un orgullo venezolano ¿cuánto tiempo hace que no vas a Venezuela? mira tengo ya voy para cuatro años que no voy y hay dentro de tu gira un viaje para allá a cantar a tocar a encontrarte con tu papá en una orquesta bueno siempre 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 que voy a Venezuela de visita visitar los viejos y pues a alimentarme de la música de Venezuela también porque soy muy fanático de nuestro de nuestro folclor claro siempre voy me traigo un tambor de allá de Venezuela o o culo de puya o cualquier instrumento de allá me traigo acá porque es difícil conseguirlo acá sí es muy difícil aquí en Miami lo hacen lo hacen pero no es lo aquí en Miami hay quienes hacen los culos de puya pero por lo general los músicos se lo traen de Venezuela como haces tú Luisito te espero aquí en Miami te voy a ver en Miami cuando venga bueno espero que que no que no nos dejes ahí esperando para que disfrute de la de esto de esta de esta producción de tributo a la dimensión latina Frankie seguro hermano vamos gracias éxito en este en este programa que tiene invito a toda la gente porque lo sigan en YouTube y que apoyen esto ok seguro no aparte de eso te voy a estar promocionando el show acá y esta no va a ser la primera son muchas más conversaciones que voy a tener con el gran Luisito Quintero papá el rey super agradecido gracias mi hermano el duro de la perdición en New Jersey en Nueva York gracias un gran abrazo para ti bendiciones mi hermano gracias a Royal Honey la miel milagrosa Santer la pastilla del amor y a la doctora Janet Novara con sus dos clínicas Pempro Dental Spa y Doral Family Dental y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes recuerden a los empresarios jóvenes empresarios los que quieran promocionar su marca están abriendo camino en el extranjero y quieran promocionar su marca busca Miami donde la marca de tu empresa se encuentra así rapidito en mi página web www.franklinvirgues.com y por supuesto un abrazo a mi queridísimo Franklin Vigo el tocayo abrazos para todos ustedes hasta luego y nos despedimos escuchando y viendo a Luisito Quintero con mucho sabor mucho swing dale a los timbales Luisito que es lo que estaba sopa que es lo que estaba sopa lleva a patients to